¿Cómo estamos, caballero? Me voy a pasar para allá, mire. Señores, un gustazo verlo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy a gusto. Cerrando el año, don César. Ya falta muy poco. Pues sí, cerrando el año, trabajando, grabando y a ver qué trae el 2023. Oiga, señor, y con esa gran voz que tiene, imagino que ha sido pieza clave para varios personajes, ¿no? Que le han dado. Bueno, yo creo que ayuda. Yo creo que, por supuesto, ayuda. Gracias a mi padre. De él la heredé, así que se lo tengo que agradecer enfáticamente. ¿Nunca la aseguró? ¿Eh? ¿Nunca aseguró su voz? No, no, yo la tengo bien segura. Pero le gustaría, muchas personas sí lo hacen, no sé, las piernas o ojos. En su caso, ¿le gustaría? No, 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 no. Otras aseguran el placer o... Bueno, eso depende de los intereses que tenga cada cual. Señor, sus propósitos para el 2023, ¿qué espera? Pues, pues, nada, que la familia siga creciendo, siga desarrollándose, que siga teniendo buenas oportunidades en la vida para todos. Entonces, mis mejores deseos para todo México, para el planeta entero, para mi isla, para Cuba. Entonces, ¿cómo estás a sentir acerca del señor Alonso Chánové y Héctor Bonilla? Bueno, trabajé con el señor Alonso Chánové, con el señor Bonilla, no tuve esa suerte. Lo conocí personalmente, es una gente maravillosa y es ley de la vida. A todos nos va a tocar en algún momento, pero es triste cuando se adelantan en el camino, ¿no? ¿En algún momento usted ha podido...? Sobre Gina Román, esta cubana... Sí, también Gina, también. Una pena, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted ha podido platicar con su familia sobre este tema, que de repente es un poco tabú, el tema de la muerte, pero creo que es importante hablarlo? Mira, yo creo que la muerte es un simple cambio de estado, como el agua, que cambia de estado, del estado sólido al hielo al estado acuoso, el agua después se calienta y se convierte en vapor. Igual somos nosotros, de cierta manera, cambiamos de estado. Creo que queda el espíritu de alguna manera, en algún lugar, en alguna dimensión. La gente dice, está vivo, detrás de la muerte hay vida. No, no hay vida. No creo que sea vida. Vida es esto que tenemos ahora. Es una transformación, es otro estado en el que sobrevivimos o participamos y o estamos presentes, ¿no? Pero a todos nos va a tocar en algún momento, así que... Hay que vivirla y gozarla, ¿no? Bueno, aparte que sí, esta fue la que nos tocó. Y además en esta pagamos lo que no hicimos en la anterior, o lo que no resolvimos en la anterior. Bueno, entonces, a vivir, a vivir intensamente y a cuidar a los demás también. No es el egoísmo tampoco. Señor, usted está preparado para cuando llegue a esta transición. Ah, perfectamente, no tengo ningún problema con eso. Muy tranquilo. ¿Documentos listos, testamentos, señor? Sí, claro. Sí, tengo documentos listos desde hace muchos años, porque en cualquier momento no puedo tener un accidente, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero estoy tranquilo con ese proceso. Además, ya le he dicho a mi mujer que voy a estar todos los días tocando de los pies en la cama. ¿Con la señora de Beca Llosa y Amistad? Sí, sí. ¿Cómo ve toda esta situación? Muy triste, muy triste. Es un proceso muy duro. Lo que ella está pasando, realmente, solo una mujer como ella lo puede aguantar y lo puede enfrentar. De verdad que mi admiración tremenda para Rebeca. ¿Ha hablado con ella? No, no, en esta situación no. ¿Por qué? Yo creo que la dieron de alta y está muy importante. Sí, ya, qué bueno, qué bueno. Tengo que abandonar, pues obviamente, por trabajo. Sí, exactamente, la presión del trabajo, como siempre. Exactamente. Muchísimas gracias, señor. A ustedes, muchas bendiciones y todo lo mejor en el nuevo año. Cuídense mucho. Gracias, señor. Que el COVID sigue todavía. Sí, sí, sí. Gracias, señor. Y a ustedes, bonita tarde. Cuidado. Me voy a hacer para allá.